¡Aparece la 1-8-7! De lo que les comentaba a ustedes, ellos no sabían perder, ellos nacieron grandes, nacieron para ganar. ¡Yo líder que les gusta la lucha extrema! Y que así prende a todo, a todo su público que lo viene a ver y que lo viene a apoyar. El encanto de Guadalajara llega, llega a esta lucha de apuestas. Aquí está presente y dice, llegó, ¡Yo líder! De la caravana estelar triple A, la experiencia hace la diferencia. ¡El de la fortaleza! ¡El de la rudeza! ¡El de la fiereza! ¡Su nombre se refiere a una enfermedad, un estado mental! ¡Años sin visitar el psiquiátrico! ¡Los psicólogos han sido sus víctimas! ¡Observen! ¡No hay miedo! ¡Y no hay más allá! ¡Este es el momento para recibir a una de las grandes figuras de la caravana estelar triple A! ¡Aquí! ¡En Triple Manía 20! ¡Todos los ojos puestos en... ¡Kikofi! Él ha conseguido todo en su carrera Ha conseguido todo, absolutamente todo Ha sido mega campeón Rey de la lucha libre Pero lo que es más El pionero de la lucha extrema El hombre que no le tiene miedo a nada Aquí está, asesino de la luz roja De Chisma A continuación tenemos a un triunfador Nato Su padre, todo mundo sabe quién, quién es Y él le inculcó la lucha libre En todas las facciones ha brillado Quien no lo recuerda a los Mexican Power Luchador que se le pone enfrente Se vuelve rivalidad Es por eso que su agresividad Él ha tenido todos los campeonatos que ha deseado Y hoy viene a refrendar su calidad También conocido como el señor Justicia Justice Está presente en esta triple manía 20 y llega paso a paso Su paso es firme Es sensacional Decíamos que él conoce y maneja la lucha extrema Y ahora, ahora lo vamos a ver Llegó ¡Jubertus! ¡Guerrera! ¡El gladiador más extremo del planeta Tierra! ¡El ritmo que todos quieren bailar en la Nueva Arena Ciudad de México! ¡Con los colmillos más afilados del planeta Tierra! ¡Portaleza Juventud! ¡Más de ocho años de experiencia en los cuadriláteros! ¡De la esquina de América Latina! ¡Tijuana presente! ¡Su nombre! ¡Felic! 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 ¡Él es dueño de Tijuana Norte! Y les gusta o no Es ahí donde la ley de Manny Temple Se siente con poder De este concepto único De esa calidad única La gran familia de Tijuana vive gracias a su capacidad, creatividad Pero sobre todo y más allá de su velocidad, a su personalidad Con ustedes, Manimé de los Perros Jaramillo Aparece para esta triple manía el canadiense Importado, pero como ya si fuera mexicano, es un luchador extremo Es un fuera de serie, él enseñó a Jack Evans Ahora él se siente triste porque el alumno lo ha superado Él no puede dar crédito en eso Pero es un luchador explosivo Maneja perfectamente la lucha extrema Y al son que le toca baila ¡Arribó! ¡Feliz! ¡Hijá! Las damas brincan, las damas gritan Un hombre que está hecho mitad humano Y mitad poligoma No hay ser humano más elástico No hay alguien más ágil en el planeta Tierra ¿Quién es? La sensación Del norte de América Pónganse de pie todas las damas para recibir A este joven que conquista los corazones Hasta las conejitas lo idolatran Su apellido Es... ¡Eran! ¡Su nombre es... ¡Jack... ¡Eran! Esta es una modalidad única Y por primera vez se presenta en Triple Manía Como referis para estas batallas La leyenda Pepe Pepe Tropicasa Y hoy contamos con el lujo rudo de la lucha libre mexicana Un hombre que no sacia su ferocidad y su odio contra los éxicos Copete Salazar ¡Atención! ¡Lucha de... ¡Lucha de... En parejas increíbles Caerá una máscara, una cabellera El elemento que no salga hace perder a su pareja Y entonces vendrá la lucha de apuesta Bueno pues ya están, ya están las parejas increíbles Aquí no hay para donde mirar en esta lucha de jaula Va a haber en todos lados acción Ya Teddy Haka, llegando a Comentún Guerrera A Justice También aparece Jack Evans Así que todo mundo tendrá que hacer Seguramente plantearon la batalla de alguna forma Pero ahora va a ir dando De una manera diferente La calabaza, la calabaza Ya con el bote de basura Haciéndolo estallar y prendiendo la mecha Que no hacía falta Y aquí Psicosis, el millonario seductor Que le queda perfectamente la tapa Que lo ha venido a transformar Este Psicosis, el único, el internacional Así es como vivimos La calabaza es tener triple A, triple manía 20 años Mientras tanto señoras y señores Abréchense los cinturones de seguridad Porque el de Tijuana, el Tiger, va a volar Y está ahí en la tercera Simplemente se apoya en la malla Y vámonos Gailin, caída libre, impresionante Este duelo está para comerse las uñas Rudó, rudísimo Rivera Porque no sabes cómo va a reaccionar El que supuestamente es tu compañero ¿No? Ya de entrada le estaba diciendo Ya que van a dedicar Yo te voy a rapar Hemos ni siquiera empezado la batalla Y ya están las amenazas entre compañeros Así que hay que darle plena dimensión ¿Tú crees que Halloween va a defender El cinturón? Así es Así es Ya se va Ya se va el 1 Tendría la teoría que explicarlo Sin embargo Todo puede ocurrir Hay que vivir un instante, instante Lo que esté ocurriendo en esta jaula De parejas increíbles Continuando Y sin ahí con esta El 1-87 desapareció La gran familia de Tijuana También el primer salido Es ahora Cabo y Cabo y Cabo Está haciendo historia El primer salido Que casado A su compañero Pero en qué poco Tiene que contar Es increíble Es increíble Que ya se fuera Y seguramente Si es inteligente Va a tener que regresar Porque no se puede quedar Porque entonces estaría Pues dejando A su compañero No, no permito No permito Pues vas a ver Vas a ver Al tiempo Al tiempo Es que si lo deja Tendría que enfrentarse Contra él Así es Claro 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 Y aquí Salva de alguna manera Su cabellera ¿Qué momento? Por el momento Claro Mientras tanto Observen Ahí hay sillas Hay bote Y uno de ellos Estrella en la fase Jack Evans También de juventud Juventud está impresionante La gente gripa Grita Juvy 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 Va por la escalera Anda bien metido En la lucha libre Y sabe Sabe que tiene que desexprudir Pero lo tiene que hacer Ahora Stream Stream ganador Del Rey de Reyes En Aguascalientes Él toma Él toma la salida Toma la salida Pero le dice ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Es muy pronto Para que lo hagas Bueno pues ¿Cómo se vive? ¿Cómo se vive Esta lucha de puestas? Ahí lo tenemos Todo El escenario Pletórico La gente Abarrotando ya Este escenario Magnífico Cuadro y marco Para Triple Manía 20 Ahí está Dicho El millonario Sobre El compañero 1-8-7 Joe Lider En contra de las batallas Antes de llegar Mira Arturo Lidera Hasta se hace salir De tu asiento No hombre El Juvy Fue brutalmente cruel Con el stream Lo aventó Pero con todo No ya Ya me duele A mi el lomo Vimos el Juvy Dami Que dura Arturo Y ya se va Juvy 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 Jugoso 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 Yusti Juvy 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 Él está con Chesman Él está con Chesman Exacto Está con Chesman Y tu con quien estás Andrés Maroña Bueno pues aquí está La calabaza Aquí está la calabaza Él ya se cree ganador Lo que él no sabe Que se está equivocando Porque está fuera Se va Juvy Juvy Se va Juvy también Se va Juvy Ya se percató La calabaza Ya se pinó Lo va a dejar salir Seguramente Bueno pues esto Está dramático Así se vive El pilo de la taca Ahora esa psicosis Le dieron tambo Y ya Y es oficial Juvy 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 todo hacia afuera Y observen el golpe Impresionante Por parte de Club Tiger Con todo y bote La arena estaba De bote en bote Y está de bote en bote Aquí la arena Ciudad de México Y mientras tanto Chesman asesino De la luz roja Causando de las suyas Castigando Impresionante En las trincheras De este Cuadrilátero De este octágono Enrejado Queridísimo Jesús Y además De lujo Leo Riaño Vamos a ver Qué hace ahora El rey de DJ Y también De encenada Que es Extreme Tiger Quería subir Quería escalar Quería escapar Chesman cede El bloque Tiene una y otra Y otra vez Cuidado Se está yendo Se está yendo Extreme Se está saliendo De la jaula Nadie lo esperaba Este super El show De Psicosi Sobre Chesman Aunque todavía No sale Extreme Va escalando Va escalando Va saliendo Y se percata Teddy Teddy va Sobre Evan Se hace la orilla Sentenciado Y sobre la 1-8-7 En personalidad De Joe 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 Líder se va Se va Extreme Se va Extreme Se va Extreme Se va Extreme Tiger Y ahora mira Además psicosis 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 Perfectamente Con la silla Con la escalera Con la escalera Que la sabe manejar A la perfección Deja que Te dejarse Levante Que se incorpore Y vámonos La asesor ¿Qué va a hacer allá? ¿Qué va a hacer allá? Es un caray Lo sensacional Impresionante Vaya plancha A más de 9 metros De altura Vino esa plancha ¿Quién lo iba a pensar? Ahora se va Se va psicosis Increíble la toma Que nos manda Mau Medina Del vuelo Por parte de Extreme Tiger Se va psicosis Adiós 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 Él viene acompañado Nada más y nada menos Que de Joe Líder Es su pareja En estos momentos Pero ya que van Se prende De este hombre De la humanidad Del hombre De los 10 De los más de 10 años De experiencia En los cuadriláteros De todas maneras Continúa firme Fuerte Sale Sale Que salga Queridísimo Rudolf Rivera Y van los dos Los compañeritos Bueno Se van a salvar La van a salvar Mira La van a salvar No Se van a dar Se van a dar ahí Arriba de este octágono Sacó la engrafadora Sacó la engrafadora Está a punto De explotar El octágono Jesús Así es En triple maníamente Antes de esta super batalla Cuántas veces Se masacraron Con esa engrafadora Y sobre todo En la frente del Joe Lo está engrafando Le está recordando Sus raíces en DTU Le está recordando Cómo fue que ganó La K En el campeonato extremo En el estado de México Y ahora Aquí en triple A Alguien fue su hermano Se llamaba Dicho el millonario Ahora alguien es su verdugo Se llama Psicosis Andrés Maroña Dos hermanos Dos hermanos En desgracia Ah lo está engrafando Ya lo hizo Por varias Por varias veces Está sangrando Ya impresionado Se va a caer Se va Se va Se detiene Se detiene Joe Lider Que es lo que hace Psicosis Esta rivalidad Él ya se baja Y le dice Ven Lo quiere tirar Lo quiere tirar Quítenlo Usted le quiere Ve nada más La explosividad De Psicosis Que bien planteó La batalla Hasta el momento Este Psicosis Por lo pronto Ya se va Se va Psicosis Y quien queda ¿Quién queda? Oye ¿Qué pasa Rudo? La pregunta es Que tú Y queda colgado ¿Vale como salida O vale Borbo? Sí, sí Porque puede caer En cualquier momento Está temblando No son compañeros Son compañeros Pero se odian a muerte Arturo Rivera En tu ausencia Sabes cuántas cosas Han pasado Porque tú sigues La triple A Cuidado Se cae Se cae Se cae Pero por fortuna Pero por fortuna Está de pie Sigue de pie Joe Lider Joe Lider está regresando A la batalla Después de haber sido Masacrado Y engrapado En la frente Eso es de verdad Tocarle el orgullo A Joe Lider Va a ir contra La psicosis Y contra todos Estoy seguro Que su orgullo De Jalisco Su orgullo Jaliciense No le permitirá Dar paso atrás Si no siempre Adelante Andrés Maroño Son cuatro Los que quedan Son cuatro Los que quedan En este momento Va Justice Justice Va a regresar O eso es lo que intenta En primera En primera acción Aquí lo está ¿Por qué no lo deja El Copete? Bueno Porque Pues para eso vino Precisamente Si ya está afuera Ya no puede regresar Él le está diciendo Pero ya Lo ha visto ¿Pero lo vino? Pues sí Pero A ver Albo entender Albo entender Las Copete Y aquí Joe 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 Lider En lo suyo Metido Metido Con esta fuerza Vean nada más Es impresionante El rostro De este Joe Lider Jack Evans Sabe De la explosividad Y además De los grandes movimientos Pero están aquí los dos Está Jack Evans Y está Teddy Hart Se va Se va Se va Intenta irse Jack Evans Se irá Se irá Se va Se va A uno Mientras tanto Aparece ahí Hart Que está siendo castigado Por Joe Lider Uno de los hombres Que hasta este momento Ha sido De los más castigados Y nada más y nada menos Que por su ex compadre Su ex brother Mientras tanto Jack Evans Ahí en la tercera Desde octágono Y tradición Impresionante Mortal En reversa Mami Sobre el fenomenal Teddy Hart Directamente Desde Canadá Y observen la patada En girando Jack Evans Sobre el asesino De los lujos A Chesman Se va A ir Jack Se va A ir Jack Va Quita la mano A Chesman Le han dado Hasta para llenar No ha habido Como mucha reacción Hasta ahora Caray Mira nada más Ya tomaron esta viga Para hacer Sus maldades Parece un auténtico Gato en tejado Este que es Jack Evans ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Jesús Se va a lanzar Se va a lanzar Estoy seguro Leo Ahí está Saltado Espectacularmente De forma extremo Porque también Jack Evans Conoce este estilo Conoce también Las ganas De agravar A todos Sus fanáticos Sus seguidores En México Ahí lo tienen Buscando la gloria Buscando la victoria Y después De ese tremendo salgo Tan peligroso Va hacia arriba Escalando Saliendo de esta jaula Así lo anhela Él Así lo está haciendo Así lo está haciendo Evan se va Evan se va Evan se va Evan se fue Y ahora hay 5 Fuera Halloween Xen Tiger Juventud Herrera Psicosis Y ya que van Si señor 5 De casualidades Y este es bárbaro Si porque fue Oye Ya viste Ya viste a Halloween Comiendo palomitas Y pidiendo Su soberbia Lo va a matar No está ni preocupado No está nada Preocupado Ya salgo No 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 Ya viste Esas mesas Que están Justo donde está Halloween Y mira Sigue castigando Joe Leder Esto Mira Que Teddy Hart Está concentrado Está metido Y él quiere ya salir Salir para que esto termine Lo levanta Lo levanta Y mira Mira lo que nos manda Mau Medina Entrándole a las palomitas Y mira lo que Que descaro Que cinismo El que estamos observando Y observa El castigo por parte De Teddy Hart Impresionante Girando en su propio eje En los 360 grados Y atención Porque está ahí Psicosis Observando Simplemente Está al acecho Teddy Hart Quiere salir Lo dejarán No 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 lo va a dejar No Por supuesto que no Él sabe Que está cuidando Él sabe la estrategia Seguir Este psicosis Ya decíamos Que la máscara Le ha dado un tiro Completamente a su carrera Siempre ha sido agresivo ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer este hombre? ¿Qué va a hacer? Pero por Dios Por favor Que está ahí tramándose Teddy Hart Impresionante 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 ¡Qué va a hacer! ¡Qué va a hacer! ¡Qué va a hacer! ¡Qué va a hacer! ¡Venimos ahí! Lo quitaríamos Que no iba a hacer Esta cosa Ahí está mostrando Su calidad internacional Teddy 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 Jugamos de la vida En un movimiento Por de más peligroso Ahora Saltando hacia atrás En un shooting Está frente De las alturas Ahora ya se va Ya se va Ya se va Ya se va Porque acabó con Los que estaban Dentro de la jaula Pero no se conforma ¿Qué va a hacer este hombre? ¿Qué va a hacer este hombre? Saluda a todos Y los reta una batalla Se queda John Se queda Chessman ¿Cuál de ellos Va a salir En último lugar? Hará perder A su compañero Y se enfrentarán En una batalla De puestas Al final Finalmente sí se va Se va Teddy Hart Y entonces Se queda Chessman Se queda Chessman Y Joe 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 líder Esto significa Que están en peligro Las cabelleras De Jumetú Perreres de Chessman Y también La de psicosisite Joe líder Andrés Maloña Bueno pues aquí Tiene que sacar La casa Joe líder Joe líder Tendrá que apresurarse Tendrá que hacer el trabajo Pero ¿Quién viene? Viene psicosis Y ahora cuidado Porque va a venir A aplazar a Joe líder Cuidado Cuidado Con este hombre Qué cosas Qué barbaridad Estamos bien ¿Cómo? ¿Cómo se está sintiendo? Esta lucha Joe líder Con esta rivalidad Oye Permítanme Es que Qué bárbaro Teddy Hart Vino a molestar A la licenciada Peña Y el yerno Se encaró Para que se tranquilizara Y lo descontaron Y el yerno bravo Te responde El yerno es bravo Mientras tanto Chesman a las alturas Chesman va a volar La gente está metida Y ahora ¿Qué pasa? ¿Quién llega? ¿Quién viene? ¿Cómo se puede olvidar? No hay un blackout Se apagan las luces El vampiro El vampiro Se guía a golpes Esta es una rivalidad De hace muchos años Y en las últimas semanas Hemos visto aparecer Y desaparecer A el vampiro Se lancha Chesman Hacia abajo De la caula Cayendo sobre Esas mesas Es increíble Es increíble Lo que estamos viendo Allá cayó Chesman Vean ustedes Este vampiro Que lo arrucó Hacia abajo Oh Qué situación Está en la extrema Si alguien es extremo Es Don Chesman Y que en qué momento Vampiro Vampiro aprovechó Un instante solamente Para proyectar A Chesman A los sentidos De la luz roja Aquí ya viene El doctor Rivera A tenerlo El doctor De la venta Con este A la descompensión No Yo vea nada más Cómo lo lanza El vacío Se va con todo Chesman Ya está ahí Lo que es Es el copete Que es la autoridad En estos momentos Aquí hay que El primer número Este La cabellera Contra No 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 Mientras El vampiro Lanzaba Al vacío Chesman Provocaba Entonces Que se quemaran Con los que se vive En contra de la fauna Y aquí donde Se van a hacer En contra de la fauna En contra de la fauna Pero se van a hacer En contra de la fauna Se lleva Con un punto De la fauna En contra de la fauna En contra de la fauna Y aquí está Bueno Qué final Qué final tan dramático Y lo que nos espera La 1-8-7 Se va a enfrentar Eso va a ser Un momento más Impresionante Impresionante El desenlace De esta lucha Esta lucha De hermanos Incómodos Así que está terminando La 1-8-7 Estará Entonces Pues a ver Si es la máscara De su cosa O la que te quieran De yo De él Efectivamente Y este es el drama De la lucha libre ¿Verdad? Para todos los pequeños Que nos tienen en casa A través de Televisa Deportes Ellos son gladiadores Profesionales No lo hagan Sin su perición De un adulto Dios te lo Pero Qué dolor Debe estar sufriendo En estos momentos Y el matrimonio Mira Primera Esta bien Que venga el vampiro Que le echa a perder Todo Maravillé Está bien Ya sabemos Que es El eterno Juego Hermoso ¿A dónde va a pagar Los gastos Y el matrimonio Mira Miros Como va El querido Está muy lastimado Está muy lastimado Gran trabajo De los doctores De aquel doctor La reta Toda la ambulancia ¿Y sí? ¿Así es? No De la altura que cayó Era una mesa Con el puro cuello No cualquiera Aguanta eso Bueno Pues aquí está Señoras y señores Esta imagen Mientras va a pecar Está sucediendo En este mismo instante Están llevando A Chisman A una atención De inmediata Porque se siente Pues yo creo que Javier Después de caer En ese vacío Ahora ¿Qué queda? ¿Qué queda? Más adelante Presentaremos La batalla de apuesta En la 1-8-7 En pleno Chicochis Contra Joe Lee